¡Para las calles! ¡Atención! 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 ¡Para jubilados! ¡No se puede revivir! ¡No se puede revivir! Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches al Magisterio Higoyano, al Magisterio Nacional y a toda la comunidad viva de la República Dominicana y a toda la sociedad en sentido general, que día a día sigue el trabajo tesonero que desarrollan los docentes en sus centros educativos y los pensionados y jubilados que en el día de hoy se nos están cayendo a pedazos. Hoy, 13 de marzo de este año 2023, a esta misma hora en todo el territorio nacional, el comité ejecutivo de cada sesional acompañado de su enlace, estamos haciendo entrega en cada gobernación del país de un documento dirigido al presidente de la República en virtud de que se han producido tres reuniones con el presidente y todo se ha quedado en promesa. Nos acompaña aquí el compañero Cito Gavín, que es el enlace de esta provincia y de esta sesional con el comité ejecutivo y en el día de hoy viene a sentarse aquí con nosotros a conversar, pero está de frente y en la lucha y comenzando por el sector más vulnerable que tiene el magisterio nacional que es los pensionados y jubilados. Antes de leer la carta vamos a pasarles a él para que nos deje algunas explicaciones, algunas orientaciones y que la comunidad higüeyana puede escuchar su voz desde Higüey. Saludo. El Comité Ejecutivo Nacional del ADP, luego de varias reuniones con el señor presidente de la República y el ministro de Educación, no ha recibido respuesta de las promesas para aumentar la pensión a los docentes jubilados y pensionados. Nosotros tenemos varias escalas de salario de miseria, docentes que entregaron más de 20, más de 30 años al sistema educativo devengando salario de 14 mil pesos, que con los descuentos cobran 3 mil, cobran 4 mil y 5 mil pesos. Devengando salario de 16 mil pesos, que terminan cobrando también 5 mil pesos con todos los descuentos, con la medicina que tienen que comprar. Tenemos más de 11 mil jubilados y pensionados sin seguro médico. Usted sabe lo que implica en medio de la crisis del sistema de seguridad social en este país que un docente, después de haber dado toda la vida, cuando más necesita atención del Estado, no tenga seguro médico. De manera que hoy la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, sin suspender docencia, ha movilizado a los docentes jubilados y pensionados, ha acompañado de nuestros directivos para llamar la atención al señor Presidente de la República. En cada gobernación será entregada una carta, modelo para todo el país dirigida al Presidente de la República, y luego vendrá la concentración frente al Palacio Nacional, luego vendrán, que será el 31 de marzo, luego vendrán las plazas públicas, en los parques, en las plazas públicas, para evidenciar la situación de salud y de precariedad de los maestros jubilados y pensionados. De manera que esta es una gran movilización por la vida y por la recuperación de la salud y de las condiciones de vida de nuestros docentes jubilados y pensionados que han construido la escuela dominicana y que lo dieron todo en las aulas y hoy merecen pensiones de dignidad y también jubilaciones de dignidad, porque ciertamente en el país hay discriminación con el tema de la jubilación y pensiones, porque hay sectores privilegiados y corruptos y funcionarios privilegiados que devengan salarios de lujo y que devengan pensiones de miseria y no es justo que un maestro y una maestra estén devengando una pensión de miseria e inhumana. En representación de los pensionados y jubilados también que están aquí, la profesora Luz, que nos va a dirigir algunas palabras. Buenos días, buenos días. En representación de la UB de Unamapé y Güey, estamos hoy aquí frente a la gobernación para hacer entender todas las reivindicaciones que tenemos los pensionados y los jubilados. Además, hoy está llevando a nivel nacional a todas las 32 gobernaciones estas reivindicaciones. Hoy estamos, ADP, una familia solidaria para reclamarle al presidente los acuerdos que hemos tenido ya que él no nos ha cumplido. Aquí estamos en reclamo, no estamos mendigando. ADP es una familia solidaria y juntos somos fuertes. Nada, una representación de Yuma, que también estamos aquí, saludar la llegada de la gobernadora, que también es maestra. Yo sabía que el recibimiento no podía ser de otra forma. Vamos a escuchar al compañero de Yuma, que quieran explicar, dar algunas explicaciones, el profesor Giancarlo, quien es el presidente de San Rafael del Yuma. Buen día, buen día a toda la comunidad de Güey, buen día a la gobernadora y a todos los maestros pensionados y jubilados. La sesión de San Rafael del Yuma se presenta en esta causa, una causa justa, porque reconocemos que un maestro pensionado no puede vivir cobrando 15 mil pesos. Un maestro que lo ha entregado todo. Si hoy en día los profesionales de la gobernación, del Ministerio de Educación, todos pasaron por esa mano de esos maestros. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de estar aquí apoyando a esos jubilados y pensionados, que lo ha entregado todo por cada uno de nosotros. Así que la sesión de San Rafael del Yuma dice presente en el apoyo de jubilados y pensionados. Hacemos una serie de reivindicaciones, un salario justo, una vivienda propia y que todo sea incluido en el seguro del SEMA. Porque si el seguro es de maestro, deben de estar todos los maestros. A la señora gobernadora, también maestra, de un documento dirigido al señor presidente de la República. Pues nada, este documento dirigido al presidente de la República Dominicana, el señor Luis Rodolfo Abinader, dice lo siguiente. Provincia de Altagracia, 13 de marzo del año 2023. Al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. Asunto, atención a pensionados y jubilados del Sistema Educativo Dominicano. Vía la licenciada Martina Pepén Santana, gobernadora provincial. Excelentísimo señor presidente, los suscritos dirigentes del ADP y docentes pensionados y jubilados del Sistema Educativo Dominicano de los municipios de Higüey y San Rafael del Yuma, provincia de la Altagracia, hemos venido hasta la oficina de la gobernación provincial que los representa a usted en esta parte del territorio nacional para expresarle con nuestra presencia y la presente carta la solicitud de su atención, la petición de su mirada a las condiciones de vida y de salud de los servidores públicos pensionados y jubilados que durante una larga trayectoria entregaron su vida a la alfabetización y profesionalización de los actuales funcionarios públicos y privados de esta parte del país para que en su condición de presidente de la República Dominicana obre a favor de nuestros derechos fundamentales. En la parte final, esta comunicación dirigida al señor presidente solicita lo siguiente. Uno, establecer una pensión mínima de 50 mil pesos y reajutar todas las pensiones sucesivas razonablemente. Dos, ordenar la realización inmediata, la reafiliación inmediata al SEMA de todos los pensionados jubilados y que no tienen seguro médico. Actualmente en el país tenemos unos 11 mil. Otro, ordenar que el Ministerio de Hacienda suma el 75% del pago del seguro de sobrevivencia a todos los pensionados y jubilados. Apoyo para la vivienda digna de algunos pensionados que aún viven pagando renta. Tomando en cuenta la pericia acumulada, considerar y evaluar vía el Ministerio de Educación a los habilitados en condiciones de salud y competencia para contrato de tutoría en la inducción de docente y directivo de nuestro ingreso, como lo prevé la Ley General de Educación. Y finalmente, facilidades para el esparcimiento y actividades recreativas para este importante sector. Este documento está firmado por los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores de Higüey, San Rafael del Yuma y una representación activa de los pensionados y jubilados. Tiene una y otra para firmarla como acuse de recibido. ¿Está bien? Venga, próxima. Ah, mire. ¿Ya veio de aquí? ¿Grav vale aquí? Sí. Vengo por aquí, Felipe. ¿Y dónde estáis? Allí. ¿Dónde la llamó? ¿13? Gracias. Ay, Felipito, el lápiz, saludos, ¿cómo están ustedes? Sí, mira, este es mi gremio, como así Felipe lo dijo. Decía el compañero de Yuma que son hombres y mujeres que lo han dado el todo poder, el todo. Cada vez que nosotros estamos en una institución, lo damos el todo por el todo. Las instituciones ni agradecen ni guardan rencor. Aquí es que vamos a parar todos los maestros, porque eso fue lo que nosotros elegimos por vocación. Y estos son maestros que lo hicieron en su momento por vocación, no por un salario. Y en ese momento cuando lo pensionaron era con un salario mísero, un salario que ya no alcanza para ellos, porque he estado muy de cerca con ellos. No alcanza para los medicamentos, no alcanza para su alimentación, para su gasto, muchos de ellos todavía pagando alquiler, gracias a que tienen entradita de sus hijos y otras cosas así. Pero ténganlo por seguro, compañeros maestros, jubilados y pensionados, que este documento le va a llegar a la mano al señor presidente, porque de aquí voy yo a hacerle, voy a extraer las informaciones, no es que no sean todas relevantes, pero sí las informaciones como el suerdo, se están construyendo apartamentos que deberían los maestros, que no tienen caer también en lo que son sus apartamentos. Y yo le decía a mi profe que todos luchamos por el SEMA, para nosotros tener lo que es nuestro seguro, dándole fuerza a lo que es el seguro del SEMA. Pero vamos a hablar con los directivos, porque hay el seguro del gobierno que abarca más que el SEMA, tiene más cobertura que el SEMA, porque en el SEMA son 8 mil pesos anual de los medicamentos, ¿verdad Felipe? Sí. Son 8 mil pesos anual y en dos cajas de patillas se nos van a nosotros, porque yo pasé, tú lo sabes, por esa situación, en dos medicamentos se nos van a nosotros más de los 8 mil pesos. El maestro que ya en su ciclo de vida, que duró sus 30 años, oye, uno sale a beber medicamentos, en vez de coger, a estarse tranquilo es a gastar el dinero en medicamentos. Una farmacia. Una farmacia en la casa. Estoy totalmente de acuerdo, porque lo vivo con compañeros jubilados y pensionados que se me acercan y yo les facilito desde esta gobernación lo que está a mi alcance. Entonces vamos a hacer este documento, a hacer otro documento sin quitarle para que el presidente, don Luis Abinader, lo tenga en sus manos y tome las medidas y correctivo de ayuda a esta clase magisterial.